Estamos convencidos de que el aprendizaje que se llevarán de este torneo trascenderá a lo deportivo, favoreciendo que en el ámbito familiar, personal y laboral reflejen aún más su espíritu de equipo, de integridad y el sentido del respeto. Arriba el orgullo deportivo popular. Siempre hay que intentar cuando uno falla, porque si uno falla y no intenta de nuevo, entonces sí falló. Arriba el orgullo deportivo.